¿Cuál es el resultado de la prueba? Esta competencia ya terminó el año y para el próximo año que ya subo de categoría a las 20, pues espero clasificar a la Copa, Copa Mundial de Marcha y pues al Mundial que sería el próximo año. Pues ahorita no hay todavía pláticas de competencias en categoría mayor, tal vez podría ser este año pero no estamos todavía seguros.